En Conexión Global, nos apasiona ofrecer productos de vanguardia que mejoren tu vida. Seleccionamos cuidadosamente cada artículo y nos comprometemos a brindarte una atención excepcional. Descubre nuestra amplia gama de productos, desde tecnología de última generación hasta artículos para el hogar, que facilitan tu día a día. En Conexión Global, tu satisfacción es nuestra prioridad. Te ofrecemos asesoría experta, atención personalizada y un servicio post-venta de calidad. Visita nuestro sitio web o contáctanos para descubrir más. Conexión Global, tu puerta de entrada a un mundo de posibilidades.